Hola a todos, familia en Jalpa, Zacatecas. Yo soy Gil San López Bedoya, psicólogo transpersonal, tanatólogo colombiano. He sido invitado por Funeraria Carrillo este 3 de noviembre para este magno evento, una conferencia magistral y una experiencia de sanación a propósito de este Día de Muertos que se avecina, porque no celebramos la muerte, celebramos la vida. Queremos ofrecer una experiencia diferente, distinta, una experiencia de sanación del corazón. Ustedes y yo hemos recibido una pésima noticia y desde aquel momento hemos atravesado por una experiencia de crisis interior, duelo, trauma, acompañados con un dolor que no se va. Pensamos en nuestra restauración, pero no sabemos cómo. Muchas veces vivimos bajo el peso de un sufrimiento que es inútil. Muchos han querido ayudarnos, pero no saben cómo. Aunque tengan buenas intenciones, el infierno está lleno de ellas. Requerimos entonces de una ayuda profesional. Queremos ofrecer este espacio para ustedes, familias, en Jalpa, Zacatecas, para sanar su corazón, para permitir que el terapeuta divino haga su obra en nosotros, para que podamos rendir el verdadero homenaje a las personas amadas que ya están en el cielo, para que podamos recordarlos bien, para que podamos restaurar y continuar con nuestras vidas. Hasta entonces los espero.